Más específicamente en el fútbol. Florentino Pérez descartó que Cristiano Ronaldo vaya a volver al Real Madrid. En la parte final de su visita para hablar por primera vez sobre el nacimiento de Superliga Europea, Florentino Pérez fue cuestionado por algunos otros temas de la actualidad del Real Madrid y llamó la atención la respuesta que dio cuando le preguntaron por un posible regreso de Cristiano Ronaldo. El mandamás del club blanco confirmó que no tiene proyectada la vuelta de Cristiano Ronaldo, primero porque tiene contrato vigente con la Juventus, y luego fue completamente honesto al apuntar que a estas alturas una segunda etapa del bicho como jugador madrinista no le hace sentido. Y siguió diciendo, aunque yo lo quiero mucho y nos ha dado mucho, no tiene sentido de que vuelva. Cristiano Ronaldo registra más goles que partidos con la camiseta del Real Madrid, y solo nunca ha visto en el club más grande de todo el planeta. ¿Sabías qué, amigo de La Playa TV? Cristiano Ronaldo celebra 17 títulos y obtuvo 4 balones de oro, consiguió 3 botas de oro y se llevó 2 premios durante su etapa en el Real Madrid, así que dejó una huella eterna en todo el madridismo. ¿Qué les pareció la respuesta de Florentino Pérez? Si deseas, puedes dejarnos tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal, para que puedas enterarte de todo lo que está pasando a tu alrededor. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal.